¡Volvete! ¡Vooo! ¡Cuenciente, vengan a mi mesa! ¡Apúrate, por favor! ¡Conociente, papajurro! ¡Ese brinco! ¡Voy a ver la guifa! ¡Uy! ¡Terror! ¡Voy a ver la guifa, hermano! ¡Voy a un poquito aculladito! Bueno. Bueno, mi estimado, compañero, mi hermano, Saludos, mi hermano. Saludos. A usted, hermano. Ya. Tercer piso, paparrugos. Acá están los muchachones. Acá están tranquilos y con chavones ahí. Sí, hombre. Como es que mi compa es... ¡Ahí está! Hay más respeto, oye. Eso. Bueno. Salsa de una vez, Ashley. Vengan a la salsa. La salsa está... Buena, buena. Aceptable, ¿no? Ahí la más. Bueno, bueno. Así que ya preparadita en el borde de la cámara. Señora, la espantufla rosada con oreja de conejo. ¿Cuál está aquí? Oye, ¿eso qué? Pantufla de cabello. ¿De cabello? Algún viejo tiene que andar por ahí. Y Viendra también tiene cabello por ahí también. Y Larisa tomando fotos como loco, como dice una paparazzi. Bueno, el paparrurro. Oye esto, que ahora me dicen... ¿Qué? Que Freddy Delta se va en diciembre para asegurar su candidatura presidencial paparrurro. Oye, mira eso. Mira la aseguración. ¿Eso qué? Para asegurarlo. ¿Quién ha asegurado? ¿Es eso? ¿Ah, sí? Dice que sí. Sí. Oye, y el apoyo fuerte de Martincito ahí con el amigo Delta, oye. Además, bueno, el otro cuento es que dicen que el hijo de Tony Domínguez... Ah, diputado. Ahora quiere ser candidato de alcalde. ¡Ay! Buen candidato. Mentira. Ahora, pero lo que no me dicen es que si es de San Miguelito o va a ser de Panamá. Pero yo se las tiro y para que ustedes sepan que estamos aquí al día con las cuestiones, ¿no? Al día, paparrurro. Ahora, oye, muchachos. A mí me parece que la política en estos dos años... Dije dos años, no dos tortugas. En estos dos años va a estar buena. Mientras parece que los líos de plata ya no solo... Mira ese lío. ¿Qué lío, ah? Ya no son solo con los maestros, sino que los otros que están a punto de formar su... A punto. A punto. A formar su guaguancó. ¡Ay, Dios mío! ¡Guaguancó! Su fleque-fleque. Son los bomberos, paparrurros. Porque parece que hasta el 15 de noviembre tienen para gastarse los casi 11 millones... Mira, gastaderas, bien gastadas. No, pobre, pobre, esa pastilla. Bueno, los casi 11 millones del crédito extraordinario. Pero como va la cosa, no saben cómo pedir lo que necesitan para pagar lo que deben de homologaciones y sobresueldos adeudados. Así que eso que viene se va a poner hot. ¿Cómo? Ahora, hey, hay algo que tiene a varios en las altas esferas sudando. Mira esa alta esfera. ¿Por qué no te tomaste una foto tú, Ashley, con Gianni y la pusiste ahí? Así es Ashley con Gianni. Te hubieras tomado una foto con Gianni y la pones ahí. Ay, ya, la vida. Bueno, la gente en las altas esferas, ¿no? Sudando frío, así como yo ahorita. Porque hoy, en este momento, los pingüinos a mí no me han dicho nada. Bueno, ellos están sudando frío en la grabación de Nidal Huáquet, que está circulando allá en Colombia. ¿Cómo va a ser? Mira, circulando. Sobre que el gobierno y un grupo importantísimo de Panamá ha llegado al gobierno panameño, fue el que provocó la caída del grupo Huiza. El video se lo vamos a poner complete. ¿Sabes? Sí. Chequea. Edgar, ¿recuerdas el caso de Nidal Huáquet, Jatún, el empresario colombiano que fue capturado al ingreso del país con su familia hace unos cuatro meses y está detenido, privado de la libertad, en la casa Isla Nacional Apicota, a espera de ser extraditado a los Estados Unidos? Pues bien, Edgar, se ha ido clarificando la situación, qué es lo que había pasado y qué es lo que está pasando allí. Sí. Pues él fue acusado de fraude bancario, tentativa de lavado de activos y preguntas vinculaciones con narcotráfico. Pues se ha venido descubriendo que eso ha sido una persecución contra estos empresarios colombianos que, auspiciados por el presidente actual de Panamá, Juan Carlos Varela, del partido Panameñista, y quien ganó las elecciones de Panamá para copartirse en el sucesor del presidente Ricardo Martinelli, a quien también, pues, tienen acusado allí de varios delitos. Pero quien está detrás de todo esto es, Edgar, es el empresario Están Neymota, enemigo de los colombianos, y se vino a saber por qué hay una licitación para el manejo de los aeropuertos de Panamá en que los colombianos iban a participar, pero a través de uno de los empresarios que no tiene nada que ver con Nidal Huáquet. Es un tío de él, Abdul Huáquet, que es el propietario de unas empresas allá en Panamá, iban a licitar los aeropuertos en este momento, y la única forma de poder parar eso, porque tenía la mayor opción, era hacer este escándalo, capturar a su sobrino Nidal Huáquet, acusarlo, y como titularon todos los periódicos, iba a ser condenado a 50 años. Pues le retiraron el respaldo bancario, en Panamá no pudieron licitar los aeropuertos, y además, pues, Mota es el dueño de la contraparte, o sea, de la competencia en todos los aeropuertos del país para la venta de Suti Fri. Eso se ha venido sabiendo en este momento, pero además hay unas cosas muy extrañas. Otros dos empresarios colombianos fallecieron en Panamá de formas muy extrañas, uno en un presunto accidente de tránsito, y el otro también fue asesinado, y eso está en investigación, Edgar. Pues el partido opositor allá en Panamá, resulta que es el Partido Revolucionario Democrático PRD, y uno de los secretarios, o sea, de alto nivel en ese partido es Ali Huáquet, precisamente hermano de Nidal, o sea, que están jugando, dándole pues a tres bandas a esta pelea contra los empresarios colombianos. Aldud Huáquet, que no tiene nada que ver con Nidal, pues es el dueño de la Riviera, pues aquí decían que era el dueño de los perfumes Nidal, y resulta que no tenían nada que ver. Pero además creó el centro comercial más grande en Panamá, Tojo Mall Panamá, un centro comercial de lujo, tiene también el Millennium Plaza, y además es dueño de dos periódicos en Panamá, que son El Siglo y La Estrella. Este último es más importante de esa nación. Y resulta que Mota, el opósito pues el otro empresario de Oriente Judío, y estos otros son de origen árabe, pues están involucrados en esa pelea, digámoslo así, y lo que viene a resultar ahora, y aclararse es porque el presunto socio de todos estos ilícitos en Estados Unidos era, de Huáquet Hatun, era Tamar Zafir, director de la empresa Florida Star Textiles Manufacturing, propiedad de Huáquet Hatun. Edgar, ayer fue absuelto en Estados Unidos, el socio fue el de Huáquet, sin todos estos presuntos ilícitos. Él se presentó allá en Estados Unidos, fue a juicio y fue absuelto de todos los cargos en el día de ayer. O sea que hay algo raro detrás de todo eso, la Riviera no tiene nada que ver, del grupo Huiza, pues que habían dicho y habían destacado los medios informativos en Colombia, de que Nidal Huáquet Hatun era el dueño de todo eso, pero resultó que no era cierto, él es dueño de una empresa que se llama Pida Panamá, diferente a la de su tío. Todo era una pelea para acabar con el tío de Nidal, obviamente empresario de allá de Panamá, y eso se viene y se ha ido conociendo poco a poco. Pero bueno, yo voy a, mira, aquí están mis compañeros. Muchachos, aparte de este culeco que tengo aquí, ¿ustedes qué opinan, compañeros? Ok, no me voy a dar cuenta. Sí, papá, sí, a ver ustedes. Rapidito. Yo conversaba, el día que estuvimos en Chiriqui y Cash, te acuerdo que estuvimos allá, conversaba con Alito Huáquet, y nosotros vivíamos con Alito, ¡Flaco, brother! ¡Flaco, flaco! Y decía, hey, al final la gente se va a dar cuenta qué es lo que está detrás de esto. Y bueno, este análisis y esta información que tiene este periodista colombiano, oye, esto es algo que pensar. Y bien investigado, ¿eh? Sí. Y ojo, ojo. Deja el descubierto que lo que se intencionó fue afectar a una persona en particular exactamente que no tenía absolutamente nada. Porque venía la licitación de... Y ojo, entonces si el PRD sigue todavía, hay afichas dentro del PRD que sigan pidiendo una alianza con los panameñistas. Adiós. Adiós. Chao. Bueno. Sigue usted, señor Marcos. Señor Marcos, por favor, sí. Bueno, le pasamos, sí, sí. Dale, dale. Yo sí no voy a opinar que nada. Ya ustedes escucharon y los comentarios de mis compañeros. Gracias. Lo que sí les voy a decir ahora, cambiando un poquito. Ajá. Ojo con los policías. Oye, qué ojo más lindo. Ojo lindo. Ojo con los policías que me comiendan. Pero, ¿qué te comiendan? ¿Qué comiendan? Que los tienen sin vacaciones. Sí, señor. Doblando turnos. No doblando ropa, Ashley. Doblando turnos. ¿Cómo le van a hacer eso a mis policías, oye? Y todos desmoralizados, por supuesto. Porque los barrios seguros han sido un completo fracaso rotundo. Mira ese fracaso. Es una F. Mira, ha puesto un 1 ahí. Que por lo visto, nadie quiere aceptar esas cuestiones de eso. De que no. Los guardias están pasando en su páramo. Y que adentro tienen a todo el mundo emberracado. Míralos qué emberracado que está. Mira la cara. Sí. Pero bueno. Ya debo marcharme. Así que, Adriancito. Manda la cuestión. ¡Ajá! 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 ¡Se parece a ti! ¡Ajá! ¡Igualito a ti! ¡Se parece a ti! ¡Igualito a ti! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! ¡Excelente, bro! ¡Soto no! ¡Ja, ja, ja! ¡Soto, tú sí estás pendejo!